Casa Long, la casa en la que el célebre relojero arquitecto inglés Cecil Louise Long vivió las últimas décadas de su vida y que adquirió en 1882 para reformarla. Se encuentra en la calle hoy llamada Pedro Moreno, casi vecina del Teatro Manuel Doblado. En el año 1907 construyó su famosa torre de seis pisos, cada una destinado a diferentes actividades, fotografía, relojería, forja de hierro, biblioteca científica, alcoba, observatorio astronómico y meteorológico. Don Luis Long, en su testamento, la donó a la ciudad con la condición que fuera siempre recinto cultural o educativo. Fue la escuela primaria y secundaria Anatolio Galván durante muchos años. En el 2010 se inició la restauración del inmueble y se inauguró en 2015 como sede de la Escuela de Música del Instituto de Cultura de León. En el patio interior, junto a la torre, se encuentra una estatua de Long, realizada por el escultor Carlos Terrés. León cada vez mejor. Gobierno Municipal.